Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolens64, seguimos con el parche 1.31 Y es uno de esos diarios de desarrollo maravillosos en los que nos viene a visitar Naruto Para los que no lo sepáis, en el canal, cuando viene a visitarnos Naruto, es que es un diario de desarrollo un poco de mierda Un poco de relleno, vamos a decirlo así Y bueno, que no hay mucho que contar al respecto, ¿vale? Nos presentan, es que... es tal cual, ¿vale? Es tal cual os lo voy a decir ahora Es como si han cogido las notas del parche 1.31, cogen un fragmento de las notas del parche y dicen ¡Vamos a contarlo! ¿Vale? Esto es el diario de desarrollo Y nos cuentan, pues, cambios de equilibrio que se vienen al sistema naval del juego Y bueno, hay bastante poco que contar al respecto, vamos a leerlo Es un diario de desarrollo de Tito Johan Estoy pensando que haría bien en enchufar la luz Hazme un segundo ¡Madre mía! ¡Qué preparación, eh! ¡Qué arte tengo, tío! Por favor En fin, que es que si no... Parece que estoy aquí en el tercer averno, pero es que oscurece ya pronto, chicos Es la vida dura En fin, vamos allá Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Grupo N64 Hoy vamos a hablar un poco de cambios de equilibrio Que están haciendo para el juego en la versión 1.31 Por cierto, ya que este diario de desarrollo es un poco meh Quiero sacar otro vídeo hoy del EU4 Hablando de cuán ambiciosos es el parche 1.31 ¿Vale? A ver qué pensáis al respecto Lo podría comentar en este vídeo Pero yo que sea si hago el doble de vídeos, ¿sabes? Y en vez de ganar, pues, 5 céntimos Igual gano 8 Entonces, let's go, ¿sabes? En fin No soy muy bueno escribiendo diarios de desarrollo largos y detallados Así que este está hecho con cambios de equilibrio Así que vamos a verlo En primer lugar, hemos cambiado la cantidad de navegantes de marineros Que consigues por cada punto de desarrollo de 30 marineros a 60 Esto hará que escale mejor la cantidad de marineros que conseguimos A lo largo de las eras, a lo largo de la partida Bueno, pues un cambio bienvenido Vamos a tener más marineros Esto lo agradecería ahora mismo, la verdad, en la partida de Polonia El hecho de tener más marineros Estaría bastante, bastante decente Para joder al puto pruso Y al ruso también, ¿para qué no? ¿Por qué no comentarlo también? Y sería bastante interesante En segundo lugar, han cambiado la cantidad de marineros Que cada barco requiere Y ahora se requieren más marineros Para los modelos más avanzados Las galeras Ahora van desde 60 marineros hasta 180 Para una fragata del archipiélago Y un 3-decker requerirán 900 marineros Claramente, pues... Bueno, también escala mejor Y siendo que el desarrollo, sobre todo en producción, es algo que haces mucho En la parte más tardía del juego Pues yo creo que no hay absolutamente ningún problema con tener más marineros Y también que los barcos te pidan tener más marineros Porque sería una absoluta locura, ¿no? Han hecho que las galeras sean algo más poderosas en combate Y su engagement ¿Cómo se llama? Cuando cogen a otra flota La anchura de eso Pasa a ser de 0-5 en vez de 1, ¿vale? O sea que reciben menos daño Si no me equivoco con esto Podría venir Vertus a explicárnoslo Pero bueno Han hecho las galeras un poco más poderosas También hablando del engagement naval Ahora los barcos empezarán con 5 o 25 Dependiendo de la tecnología inicial E irán hasta 75 hacia el final de la partida Escalando un poquito más como hace el combate terrestre Al mismo tiempo se ha reducido el engagement naval En un 20% en las zonas costeras ¿Qué significa esto? Pues que conforme vaya avanzando la partida Va a haber más barcos dándose leches en el frente, ¿vale? O sea, no va a ser tanto como ahora Que hay menos y los vas recargando Un poco como pasa con el combate terrestre Bueno, de hecho no va a variar mucho en ese aspecto Pero simplemente eso Haceros a la idea de que Al principio de la partida va a haber menos barcos dándose leches Y hacia el final de la partida Habrá más barcos dándose leches en una misma batalla, ¿no? Otros dos aspectos que cambian por tecnología Son el mantenimiento naval Que va a incrementar también como lo hace para los ejércitos Creo que esto ya lo hacía, ¿no? O sea, pondría la mano en el fuego Porque el mantenimiento naval ya aumentaba con la tecnología diplomática Pero más importante Los barcos más avanzados se volverán mucho más rápidos Hacia el final de la partida Los barcos más avanzados van a ser un 50% más rápidos Que los modelos más tempranos de esos barcos Es decir que si, por ejemplo, una galera tarda 30 días en avanzar de una casilla a otra Ahora tardaría 15 con los modelos más avanzados Las galeras solo aumentarán hasta un 25% O sea que los barcos en general van a ser un poquito más rápidos Lo vamos a notar más en las galeras, barcos de transporte y barcos comerciales Pero las galeras van a ser un poquito, o sea, van a aumentar también su velocidad Pero va a ser un poquito más lenta Vale Todos estos cambios están hechos para hacer el juego naval algo más como un progreso natural En calidad Y que el coste no significa simplemente que obtenemos más cañones en un nuevo barco Vale Vale, esto es interesante Porque no lo he terminado de entender bien cuando lo he leído Vamos a leerlo Otro cambio que nos va a hacer felices Es que hemos cambiado cómo funcionan las mecánicas de apoyo para los líderes Así que ahora va a haber una pull para los líderes navales y otra para los líderes terrestres Si tienes más de los que puedes tener en líderes navales Ahora nos costará poder diplomático Y si tienes más de los que puedes apoyar en líderes terrestres Nos va a costar poder militar como ya hacían hasta ahora Esto debería darnos más líderes en general Y hacer que tengamos, que podamos tener también líderes navales Sinceramente no lo termino de entender Vale, sé que hay un límite de líderes que nos dice el país que tengamos Sé que en general los líderes se prioriza a tener los líderes terrestres Porque salvo que tengas muchas casillas de líderes Tener líderes navales es trolear O que estés combatiendo navalmente Y sinceramente no entiendo muy bien Qué es lo que... Este cambio no termino de entenderlo Las mecánicas de apoyo para los líderes No tengo absolutamente ni idea de qué es esto Y me gustaría explicaroslo, pero no tengo ni idea Entiendo que la idea va un poco de que no abusemos tanto del poder militar Y en ocasiones podamos sacar también líderes No Ah, bueno, espérate O sea, según entiendo con esta imagen Vale, según entiendo con esta imagen Esto es la polla entonces Porque vamos a tener un límite de líderes de tierra Y otro líder de... Otro límite de líderes navales O sea, vamos a tener generales por un lado y almirantes por otro En vez de que sea una común O sea, esto lo han separado Esto me parece la polla, tío Esto me parece increíble Realmente... Bueno, no lo sé No lo sé si me parece tan increíble Vale Porque... Hay países con los que no nos interesan los líderes navales Por ejemplo No nos interesan los almirantes Aquí, por ejemplo Si somos un país terrestre que tendría cuatro líderes Y ahora nos obligan a tener dos de ejército y dos navales Pues hemos perdido dos líderes navales Dos líderes terrestres Eso es un nerf O sea, es un nerf importante Aunque entiendo que todo esto Lo va... O sea, cambiaran un poco los grupos de ideas, etc Para que escale de manera distinta, ¿no? O sea, que los países más... Con más ofensiva terrestre Pues tengan más líderes terrestres y tal O sea, la idea de fondo me mola Para que todos los países puedan tener Líderes terrestres y líderes navales Sin que unos estorben a otros Pero de primeras me parece un nerfeo Porque lo que digo Imagínate que quiseas tener cuatro almirantes O cuatro generales Y sobre todo para países que colonizan Que también tienen exploradores y conquistadores, ¿no? No sé A ver cómo le equilibran esto un poco, sinceramente Vale, esto me parece guay también Otro cambio que introducen es que El poder naval afectará Tanto como el poder del ejército Cuando a la hora de calcular el deseo de libertad De nuestros vasallos de más allá de los males Esto es muy interesante, ¿no? Porque si no tenemos mucha flota Pues eso les animará a rebelarse Pero también si tenemos mucha flota Les animará precisamente a lo contrario No rebelarse Y también cambian un poco los marineros Con el 1.30 Dicen que eran bastante débiles y situacionales Y ahora están recibiendo bastantes cambios Ya que su penalización ha sido cambiada De un más 25% de choque A un más 10% de choque de daño recibido O sea que van a recibir menos daño en general Y también han incrementado La cantidad que conseguimos de marineros Gracias a las ideas navales De un 5% o un 10% O sea que vamos a tener más marineros Si tomamos esas ideas, ¿vale? Y finalmente otro cambio Que también considero bastante interesante ¿Vale? Que es que Para aquellos países Que ya hayan hecho Un asalto por esclavos Recordad Bueno, esto lo pueden hacer solo Los países del norte de África Si no me equivoco Pues ya no van a poder hacer asaltos de esclavos En aquellos países Con los que tengan una tregua Que no sé por qué Bueno Recuerdo jugar con Túnez Y realmente podías hacerlo cada 10 años Tuvieras tregua o no O sea que no había counterplay contra eso Y ahora sí que lo va a ver O sea que Eso es muy bienvenido Muy, muy bienvenido Sobre todo para los países Que reciben los asaltos navales, ¿no? Que no tenía O sea, los asaltos de este tipo Que no tenía mucho sentido Que esto sucediera Y sí que era una mecánica Que como vemos No tenía ningún counterplay, ¿no? Así que interesante Que ahora gracias a las treguas Podemos evitar esta serie de cosas ¿Vale? Y bueno Dice que la siguiente semana Gurugi nos explicará Por qué los Erizos Son sagrados Gurugi Para los que no lo sepáis Es un desarrollador del EU4 Cuya mascota Es un erizo Ya hace muchos memes de erizos y tal Así que no tengo ni absolutamente Ni idea de por dónde Va a tirar este día de desarrollo Salvo que obviamente Pues Está incluida la palabra sagrada Palabra sagrado Lo cual puede implicar Alguna serie de cambios Para las teocracias Lo cual me sorprendería Porque creo que Les pusieron las reformas de gobierno No hace mucho Y ya reciben las nuevas Ideas De De las teocracias Que son brutales La verdad Tiene una pinta Alucinante Así que eso Nada más Creo que no hay mucho Que comentar por este Diario de desarrollo Voy a echar un vistazo A las respuestas Desarrolladores Por si han puesto algo más Dicen que las galerías Deberían ser superiores A los pesados En el mediterráneo Durante el primer siglo La publicidad Bueno chicos Pues lo dejo por aquí No hay mucho que comentar En principio Quiero hacer eso Traer otro diario de desarrollo O sea otro vídeo Hablando de Cuán ambiciosos es el Part 1.31 A ver que pensáis de eso Así que nada más Lo dejamos por aquí Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 chao